de la participación y acción comunal. Me encuentro con Ana Inés Vázquez. Jesús Antonio Suárez. ¿De dónde vienen? En la junta del regalo. ¿Qué actividad estamos realizando el día de hoy? Hoy estamos dejando una participación, lo primero, y lo segundo, mirando qué nuevo reforzamiento le vamos a la acción comunal para reformar el regalo. Cuéntenme por favor un poco del barrio regalo, ¿Dónde queda? ¿Qué localidad es? ¿Cuántos afiliados tiene? El barrio regalo se encuentra ubicado en la localidad Séptima de Bosa, en el 186. Cuenta más o menos con dos mil cuatrocientos habitantes y en ese momento actualizado el libro tenemos ciento cincuenta y ocho afiliados. ¿Y hace cuánto tiempo está el barrio regalo? El barrio está en mil novecientos ochenta y yo con su personalidad jurídica, cuenta con treinta y de su año ya de su sentamiento. Es un barrio por autoconstrucción donde prácticamente todo fue un crecimiento bastante hermoso porque no contaba con alcantarillado, no contaba con servicios públicos, donde la gente se unía para poder llegar a acceder a los servicios. Hoy en día contamos con todos los servicios lentamente. Si cumplimos la meta como es tenerlo todo pavimentado. El regalo se distingue por tener a toda la población, como lo es en educación, en adulto mayor, en las comisiones de salud, en la descomisión, la comisión que estamos en una reforma sanitaria de la comisión de juventud y la comisión de un de acuerdo. Durante todo este tiempo, usted me comentaba que el barrio, la junta surgió a raíz de unas necesidades, de unas necesidades básicas, servicios públicos, agua, luz, entre otros. Ha pasado tanto tiempo, hoy en día, ¿cuáles son las expectativas que tiene la comunidad frente a la junta de acción comunal? Las expectativas son que mayor educación, quieren emprendimiento, que no existe en emprendimiento, y es ahí donde nos lleva a retomar. También la crisis climática, y es donde el regalo toma esa bandera, me enseñara a la comunidad a hacerse para hacerle la fuente, a transformar. Hoy en día contamos con ciento ochenta y nueve huertas, donde producen su alimento, y lo que nos distingue de las otras juntas es que nosotros recuperamos ese compuestado, y lo transformamos a través de la lombricultura, y eso nos sirve como un elemento económico para producción. De acuerdo. ¿Qué cargo desempeña en la junta de acción comunal el regalo? Yo soy secretario. De acuerdo. Y desde su punto de vista, ¿qué funciones cumple la junta de acción comunal con la comunidad? ¿Qué acciones realiza? Brindándole un servicio directamente en el tema de buscarles igualmente alternativas a los jóvenes laborales, educativas, de implementación de las huertas urbanas, separación de residuos, y el acompañamiento igualmente no solamente a los jóvenes, adulto mayor, y a los niños. ¿La importancia de este evento hoy que nos acompaña la alcaldesa mayor de Bogotá, la doctora Claudia López? La importancia de, bueno, ayudar a conocer el barrio, de todo lo que se realiza, ya que somos barrio modelo y queremos también decirle a ellos que estamos al servicio para educar a las otras cuentas de acción comunal, para que dejemos de estar aquí, como dejarnos de quitar y más bien actuar. De acuerdo. Un mensaje a ese afiliado comunal de la ciudad, del país, para que como la Junta de Acción Comunal del Regalo, aporte al proceso comunal en la ciudad y el país. Revolución. Que tengan un molestia, directamente, en los temas de interés comunal, que den sus aportes y que puedan ser acogidos. Que participen, que las juntas de acción comunal siempre son unas juntas que están muy constituidas y esto le aporta mucho al desarrollo del país y al desarrollo personal de cada persona también. Pero que participe, siempre que participe, todos encuentran la participación, el dar aporte, en lograr, mirar cómo se hace para poder lograr el objetivo principal, que es el que estar en una comunidad o en un territorio que no es por teléfono. Desde la Aveduría Nacional de la Participación en Acción Comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Comparten nuestros videos en YouTube y agradecemos su amor a la atención.